qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno y ahora comenzó una nueva era para la marca aston martin porque ha salido la primera unidad de su modelo de camioneta dbx de producción bueno bueno con esto ya comenzó la fabricación del primer modelo de tipo suv de la compañía británica y el cual y bueno y este mismo modelo en el que aston martin ha puesto toda su esperanza para el futuro y bueno ahora sí más que decir hablemos un poco de aquello bueno bueno la compañía británica aston martin ha dado la bienvenida oficialmente al que promete ser uno de de sus uno de sus modelos de automóviles pasivo más importantes de su de toda su de toda su larga historia bueno bueno en medio de la bueno en medio de la crisis sanitaria mundial de la de la enfermedad kobe 19 está esta automotriz británica celebró la finalización de la primera unidad de de la primera unidad del nuevo modelo aston martin dbx bueno en su nueva en su nueva en su nueva en su nueva planta de producción en san atrás precisamente en gales bueno gales precisamente es parte del reino unido bueno bueno un modelo que si bien se aleja del formato de sus otros de sus otros hermanos deportivos por ser el primer suv de la historia de esta de esta firma automotriz británica tiene como objetivo aumentar el volumen de ventas de esta de esta misma marca y aportar esa estabilidad que lleva tanto mucho tiempo buscándola bueno bueno y es por esto y es por esta misma razón que después de después de años de preparación y también de desarrollo que se iniciaron ya en el año mil 15 las primeras pruebas en el año mil 18 el inicio oficial de la producción de un modo un modelo en el que aston martin ha puesto tantas esperanzas tantas esperanzas que no podía celebrarse de de cualquier forma así que la misma compañía británica incluso había celebrado un pequeño evento con la plana mayor de de la de la compañía aston martin bueno y autoridades en las en la nueva en las nuevas instalaciones de producción que van a dar vida a este a este mismo modelo lujoso y que y que también y que también han querido mostrar a través de la a través de estas imágenes que bueno a través de estas fotos que 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 están en en este artículo informativo bueno ahí podemos ver bueno ahí podemos ver una placa que bueno que que bueno una placa que como siempre aston martin pone en todos en todas en las unidades de en todas las unidades de cada modelo una placa que dice por ejemplo bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene la imagen corporativa de la marca así como bueno el nombre de la misma bueno que bueno y dice que y bueno y dice también que y bueno y dice también que cada unidad está hecha a mano y en cada y en cada y en cada sector y en cada sector bueno y dice también que la y también y también dice por quién fue por por quién fue hecha la inspección final bueno 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 para enfrentarse a lo mejor del segmento de los SUV lujosos y deportivos el nuevo aston martin dbx va a contar con un bloque de cuatro litros biturbo tipo v8 precisamente de precisamente de precisamente de AMG bueno que como sabemos AMG en la en la filial deportiva en la filial deportiva de la filial deportiva de daimler o quiero decir mercedes benzi bueno y bueno y esta y además tendrá y además de potencia además como potencia tendrá 550 cd y como par máximo tendrá 700 nm bueno y bueno y van y van siendo acompañadas por una por una caja de transmisión automática con nueve marchas por convertidor de par y un sistema de tracción total bueno optimizado para mover su para mover su peso que tiene 200 2000 no que tiene como p bueno que tiene como peso 2245 kilos bueno todo ello con un diseño exterior bien elegante y bueno y bien deportivo como el de el de todos los vehículos más recientes de aston martin y un interior y una parte interior igual de lujosa bueno bueno y ahora vamos a y bueno y para finalizar esto y para finalizar este análisis vamos a vamos a vamos a vamos a revisar estas declaraciones que ha hecho el vicepresidente y director ejecutivo el vicepresidente ejecutivo y también director creativo de la de la compañía automotriz aston martin marek reichman que dice así estamos increíblemente orgullosos de nuestro primer suv que es casi un aston martin como cualquiera de nuestros modelos deportivos desde mi equipo diseño hasta los ingenieros el equipo de dinámica de vehículos y y todos los expertos que que fabrican a mano este hermoso automóvil aquí en san adam el dbx se ha convertido en el en el coche que llevará a aston martin a una nueva era bueno y acá pueden ver bueno y acá pueden ver algunas fotos bueno pero no las vamos pero no las vamos a ver porque porque si no este vídeo que estoy grabando terminará haciéndose me largo bueno bueno y además las primeras las primeras entregas del modelo dbx a los a los compradores van a comenzar tal y como tal y como estaba previsto por parte de la compañía a finales de este presente mes y va a tener un precio de par y va a tener un precio de partida de unos 200 210 mil euros algo así como 208 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chao